¿Son demasiado largas las vacaciones de verano en la enseñanza primaria? ¿Qué efectos tiene esa pausa en el aprendizaje de los niños? Aquí en Uruguay los cursos finalizan en la segunda quincena de diciembre. Las clases se retoman, en la enorme mayoría de los casos, dos meses y medio después, a partir del primero de marzo. Esa duración de las vacaciones aparece ahora en debate. El maestro Juan Pedro Mir propuso públicamente que es necesario abreviarlas por razones pedagógicas. De hecho, Mir ya aplica esta reducción de las vacaciones estivales en el colegio donde es director y con buenos resultados, dice, en el desempeño de los estudiantes. El planteo causó controversia fuerte, sobre todo en redes sociales. Nos pareció que valía la pena profundizar en sus argumentos, escuchar sus razones y pensar en el tema para el futuro. Estamos con Juan Pedro Mir, maestro, exdirector de educación en el tercer gobierno del Frente Amplio, uno de los voceros en su momento de Edu UI 21. Ustedes lo conocen de las tertulias en perspectiva, además. Juan Pedro, bienvenido. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias por invitarme a debatir este tema tan apasionante para uno. La primera pregunta es, ¿por qué lanzás esta propuesta ahora? ¿Por qué en este momento una discusión sobre acortar las vacaciones de verano? No, esta discusión, esta evaluación sobre lo perjudicial que es, sobre todo para los sectores populares, esa interrupción de más de dos meses en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es algo que se está evaluando a nivel mundial. Es una de las causas que marca la OECD como uno de los puntos de baja de rendimiento, es uno de los puntos que asegura y mantiene los ciclos de reproducción cultural más complicados que se están dando en este momento. Entonces, creo que es sano que el Uruguay cuestione dos cosas. Por un lado, la importancia radical que tiene, radical que tiene, la institución educativa en los procesos de inserción social y, entre ellos, la importancia que tienen los procesos de enseñanza. En ese marco, en nuestros espacios profesionales, lo que ha ayudado por la pandemia, lo que vimos que era necesario ganar días de febrero para poder acompañar los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto sea en la institución habilitada que nosotros dirigimos, como en el otro espacio en el cual trabajamos o colaboramos, que es en los centros educativos de la Federación de Obreros y empleados de la bebida. Pero, ¿tú habías hecho ya este planteo? ¿Ya lo venías manejando? Lo venimos manejando algunos equipos de trabajadores desde el año pasado y este año ya, por ejemplo, el año que viene, los centros educativos de la FUEB que atienden a más de 500 niños, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad social, van a comenzar el 15 de febrero del año que viene. Entre otras cosas, porque retomar la presencialidad en años donde la presencialidad fue absolutamente golpeada, donde los niveles de aprendizaje de habilidades centrales que establece la escuela, y estamos hablando sobre todo en las habilidades de comunicación y en las habilidades sociales, se han visto afectados y sobre todo en los sectores excluidos. Entonces, ese calendario escolar debe ser visitado. Pero esa es la razón, o sea, la pandemia es la razón por la cual tú replanteas esta inquietud que es anterior, ahora. Fue quizá un puntapié, pero creo que lo estamos poniendo a circular, lo estamos poniendo a evaluar como parte también del replanteo y del diseño curricular que se va a desarrollar a partir de este proceso. Uruguay se merece, no necesariamente la extensión del calendario de 180 días, algunas experiencias, por ejemplo, de los países nórdicos, la experiencia de Francia que distribuye el calendario escolar de otra manera, porque toma en cuenta este asunto del hiato que se genera en los aprendizajes. Entonces, no es que Francia tenga más días de clase, incluso Francia tiene menos días de clase. No así países como Finlandia, no así países, ni hablar los países asiáticos que tienen 240 días de clase, pero eso es otra realidad totalmente distinta. Pero los países en general tienen entre 180 y 190 días de clase. En Uruguay el problema no solo es la cantidad de días de clase, sino la cantidad de horas de clase. Bueno, ya estabas introduciendo la cantidad de variables. Pero vamos para atrás entonces, porque ahora tenemos para hablar de la duración de las vacaciones, la cantidad de días de clase y la cantidad de horas en cada día de clase. Vamos por partes. ¿Cuál es el problema entonces? En síntesis, ¿qué impacto negativo tiene, de acuerdo a este diagnóstico, una vacación larga, como esta, digamos, de dos meses y medio, en los aprendizajes, en los alumnos? En los alumnos tienen la capacidad, sobre todo, que aquellos que no pertenecen a entornos sociales y culturales afines a la cultura escolar que se desarrolla dentro de los espacios escolares, ven un agujero en el proceso que después se paga muy caro en la vuelta al marzo. ¿Aujero de qué tipo? Agujero, por ejemplo, en la capacidad de escritura y de lectura. No nos olvidemos que Uruguay es uno de los países con mayor diferencia, Emiliano, entre los niveles de apropiación de aprendizajes de acuerdo a los sectores. Esto fue evaluado por las pruebas TERS y CERS de la UNESCO 2015 y 2017. Uruguay, si bien en la media está en las tasas más altas de América Latina, es también la tasa de dispersión más grande entre los sectores populares, que tienen menos acceso, menos desempeño en los aspectos de lectura, escritura, competencia en ciencias y los sectores medios y altos. Pero ¿y qué tiene que ver esto con la duración de las vacaciones? Te lo pregunto porque tú has dicho, estas vacaciones de esta duración fueron pensadas para otro Uruguay con menos exclusión social. Claro, aquel Uruguay integrado. Aquel Uruguay, el calendario escolar es el mismo prácticamente que desarrolló José Pedro Varela en 1864. Entonces, ¿cómo ha cambiado el mundo? ¿Y cómo ha cambiado el Uruguay? ¿Cómo ha cambiado el Uruguay y la organización social, entre otras cosas, de un país donde, nada más ni nada menos, que, por suerte, las mujeres han ingresado activamente al mercado laboral y al mercado de estudios, de manera que el cuidado y la contención de esos niños hoy en manos de quien está. Entonces, el Uruguay ha cambiado. Las lógicas familiares y de cuidados han cambiado. ¿Tú decís que otra cosa es cuando el cuidado de los niños, por ejemplo, durante las vacaciones, está a cargo de los padres, o por lo menos de la madre? De la madre, de la abuela. ¿En esas condiciones, ese corte no es tan grave? Ese corte continúa. La cultura escolar continuaba. Cualquiera... Era usual ir al kiosco de la esquina a cambiar las revistas para continuar leyendo durante las vacaciones. Era usual la salida de la vida social. Era una constituidad de la vida social. Que era similar a la cultura escolar. Hoy tenemos una cultura escolar que francamente se rompe con la cultura de exclusión en amplias zonas del Uruguay, donde, entre otras cosas, esos niños quedan absolutamente excluidos de esa cultura común, de clase media, de sectores integrados. Esa cultura que trata de responder a la escuela. Entonces, ahí el desafío... ¿Cuál es el modelo que queremos construir? Acá te interrumpo otra vez. Acabas de hablar de la escuela. Pero algunas de estas consideraciones, pienso, valdrían también para el liceo. ¿Tú estás poniendo el foco solamente en primaria? Mi experiencia de trabajo y mi metida de trabajo es en primaria. Pero, indudablemente, que también sería interesante que el Uruguay empezara a pensar que ese calendario liceal, que fue pensado para un modelo, entre otras, en bachillerato, por ejemplo, para un modelo de una minoría que accedía a ese bachillerato, en un país donde egresa del bachillerato solamente el 40% de los muchachos, si el tema del calendario también no es un tema a poner. Pongámonos a pensar cuándo un muchacho interrumpe su asistencia regular en bachillerato y cuándo recomienza su asistencia en bachillerato. Estamos hablando que los muchachos de 16, 17, 18 años, generalmente, en este año de pandemia no, pero generalmente terminan su asistencia regular a la secundaria de nivel superior a mediados de noviembre y cuándo comienzan después sus estudios regulares. Bueno, hay exámenes en el medio, ¿no? Claro, porque el examen marca, pero el que no va a examen, en el momento de mayor posibilidad de expansión cultural, pongámonos a revisar si esos edificios, si esos espacios, porque aparte hay una gran confusión social pensando que los trabajadores de la educación no trabajamos en ese tiempo. Claro que trabajamos. Trabajamos, nosotros tenemos las licencias correspondientes que tiene todo el mundo, que tienen los 20 días, más los 4 días, un día cada 4 años, se trabaja, se elige. Los directores están entregando, por ejemplo, los finales de su trabajo ya empezado el año, en enero del año siguiente. No es una cuestión de licencias de los trabajadores de la educación. Sí, de eso íbamos a hablar en algún momento. ¿Por qué lo mencionas? ¿En qué estás pensando concretamente entonces? No, estoy pensando que pensar formatos escolares, formatos tanto sea liciales como escolares de escuela, que permitan la optimización del espacio escolar, la optimización de esos fantásticos edificios escolares que se han ido construyendo en los últimos años, que ocupan lugares fantásticos en la trama urbana, para la optimización no solamente de las clases tradicionales que hay que profundizarlas en la enseñanza de la lengua, la matemática, sino también como la optimización de lugares de encuentro y de coordinación con otros actores. Por ejemplo, clubes sociales, clubes deportivos, la Dirección Nacional de Deportes, etcétera, etcétera. O sea, tú estás aclarando ahí, por ejemplo, que en una eventual extensión no se estaría presionando necesariamente sobre toda la plantilla docente. Hay que buscar otros actores que estén coordinando con la plantilla docente. Algunos docentes sí, pero habría otros actores entrando en juego. Tiene que haber otros actores entrando en juego. Porque, ¿sabés lo que pasa, Emiliano? Hoy eso sucede claramente en los sectores que lo pueden pagar. A ver. No. Hoy un padre y una madre, una familia de sectores que pueden pagar y que pueden sostener la asistencia de sus hijos, por ejemplo, a las colonias de verano, a los clubes deportivos, a los espacios de campamentos, esos sectores lo pueden hacer. En cambio, los sectores populares quedan excluidos de esos sectores. Ahí estás marcando una diferencia, ¿no? Es una diferencia que... Obviamente, no todos los alumnos de mejores condiciones económicas van a las colonias de verano, pero está ese instrumento y muchas familias recurren a él. Hubo una experiencia uruguaya fantástica, que ha sido política de Estado, que es el verano educativo, que es... Pero son experiencias puntuales de 20 días en enero. Bueno, esa era otra de las preguntas. ¿Existe el verano educativo? Existe el verano educativo focalizado para algunos decenas de miles de niños. Estamos hablando de una escuela pública que tiene 280.000 niños. Bien, voy siguiendo tu razonamiento, pero igual me quedan preguntas. Tú cuando propones que las vacaciones de verano se acorten, no estás planteando esa medida solamente para los sectores más excluidos. No. Lo estás planteando con una medida general. Sí, es más, en donde si vamos a tener otra actividad, no necesariamente son sectores excluidos. Bueno, justamente, tú dirigiste un colegio privado, ahí pusiste en marcha esta medida, y ahí no rigen algunas de las consideraciones que estabas haciendo. Supongo que el motivo no es estrictamente el mismo que estabas esgrimiendo recién. No, lo que sí tiene que ver con lo que planteamos al principio, la necesidad de secuenciar los aprendizajes, y eso nos permitió, por ejemplo, en este año, haber empezado antes, nos permitió, en el momento de que estalló la pandemia en marzo de este año, ya tener andamiado la institución, de manera que el pasaje a la no presencialidad se dio ya con procesos, por ejemplo, acercamiento de los niños a sus maestras, en forma mucho más natural y mucho más efectivas. Entonces, creo que la discusión en torno a pensar, la reorganización del tiempo escolar, es parte de la discusión de la reorganización del proceso educativo. Por lo tanto, deduzco, en caso de irse por el camino que estás proponiendo, las actividades a desarrollar en esos días del verano que se recuperarían para la enseñanza, serían diferenciales. Tendrían características de un tipo en determinados entornos, características de otro tipo en otros. O sea, sucede que hay diferenciales, características diferenciales que se adecuan a cada contexto, pero también insisto que el Uruguay debe sostener mejores procesos de enseñanza de lo que tradicionalmente la escuela enseña y secuencia para poder lograr los objetivos finales. A ver, ¿podríamos explicar mejor eso? ¿Cómo no? Uruguay sigue siendo, y Martín, nuestro compañero de Contratulia, lo insiste, Martín Bueno lo insiste permanentemente, somos demasiado autocomplacientes. Uruguay hoy, tenemos situaciones que por suerte hay una cantidad de nuevos sectores que han ingresado a la educación media, educación media superior, y ojalá egresen a la educación superior, pero eso no se ve reflejado claramente en la mejora de los aprendizajes. O sea, hoy tenemos situaciones, por ejemplo, en la enseñanza superior de muchachos, de muchachas que manejan la lengua, la lengua escrita, que manejan las competencias matemáticas, y ni hablar el uso de una segunda lengua que es un punto central para la inserción del sujeto hoy en la economía del conocimiento, lo manejan en forma muy precaria. Y eso tiene que ver con cómo reorganiza la escuela su función. Hace ya hace 25 años, por lo menos, Emiliano, por lo menos 25 años, que hay un cierto discurso de licuado del contenido escolar, de un licuado del contenido escolar en función de determinados preceptos supuestamente centrados en una escuela que es enjuiciada como un elemento que oprime al niño, como un elemento que exige demasiado, como un elemento que condiciona el tiempo y el espacio del niño, y los resultados son que esos elementos lo que hacen es profundizar las diferencias, porque la escuela es el espacio donde el niño y el joven acceden a procesos complejos de aprendizaje que le permiten luego llegar a nuevos niveles de pensamiento. Y eso se ha visto licuado y es parte del debate de la mejora de las instituciones escolares que nos debemos. Pero es otra parte, es otro debate. Quiero decir, ¿cómo engancha con la necesidad de acortar las vacaciones? Y vuelvo al tema, si nosotros logramos uno de los puntos de ese proceso de ablandamiento de los procesos escolares es, entre otras cosas, que en los espacios de verano se ve la interrupción de la enseñanza sistemática de ese proceso. Entonces, volvamos, animémonos a pensar un Uruguay que comience, por ejemplo, a mediados de febrero. Animemos a pensar una formación más sistemática de los chiquilines. Animemos a pensar un proceso de secuenciación y de evaluación de los procesos de aprendizaje de los chiquilines, de manera de tener claro esos procesos para después intervenir durante el año. Yo creo que es uno de los puntos centrales. ¿Y con 15 días no más alcanza? ¿Con 15 días de achicamiento de las vacaciones alcanza? Porque recién manejabas un ejemplo, ¿no? ¿Por qué no empezar 15 de febrero? Eso hace una diferencia, porque estamos hablando en ese caso de 10 días de clase más, ¿no? ¿Cinco? ¿Cinco? Por ahí retomamos enseguida. Voy a aprovechar la pausa para repasar, a ver qué dicen los oyentes, que están manifestándose de manera intensa. Tengo una cantidad de mensajes. Ya volvemos con el maestro Juan Pedro Mir. Son demasiado largas las vacaciones de verano en enseñanza primaria, en el liceo. ¿Qué efectos tiene ese descanso en el aprendizaje de los niños? Ese es el tema que estamos discutiendo en la entrevista central hoy, a partir de un planteo que ha hecho el maestro Juan Pedro Mir, que sugirió públicamente achicar la pausa del verano. Bueno, escuchamos ya una parte de los argumentos. Juan Pedro, yo tenía anotadas algunas preguntas y ahora se me agregaron no sé cuántas más a partir de la participación de los oyentes que han quedado muy movilizados. Pero vayamos primero a lo que yo dejaba picando. Juan Pedro, ¿cuánto deberían acortarse las vacaciones estivales? Hay una... Yo creo que con la interrupción del 15 de diciembre al 15 de febrero, en un periodo de la parte estival interesante, en un periodo donde se dan la mayoría licencias de las familias, el tiempo en familia es muy importante, por supuesto. Yo creo que ahí hay un marco interesante. Y aparte, en política comparada, la cantidad de días, como decíamos hoy, de 180 a 190, es un poco lo que permite la construcción de los procesos de enseñanza. Así que entonces tú decís que con volver a clases a mediados de febrero ya sería un cambio significativo. Pero solamente estaríamos acortando las vacaciones de 75 a 60 días, ¿no? Sí, sí. Y aparte, sería interesante que... Solamente. ¿Con eso ya marcaría una diferencia? No, creo que es un punto. El tiempo es el punto y la calidad es otro punto. Lo que pasa es que vale la pena preguntarse cómo la sociedad ha cambiado y cómo la infancia, como se dice ahora, las infancias han cambiado, Emiliano. Cómo las estructuras familiares han cambiado. Uno se imaginaba el local escolar, si uno recorre las icónicas escuelas uruguayas, la escuela Brasil, la escuela Gran Bretaña, mi querido Cerrito de la Victoria. La escuela 50 y 185 de Colón. La fantástica, donde ha salido gente fantástica. La escuela 50 de Lesica. Esos son edificios... La escuela Filgueira, que está en Comercio y Avenida Italia. Eran instituciones que fueron pensadas para... Aprovecho para aclarar que mencioné esas escuelas de Colón, porque son las escuelas a las que yo fui. A las que fuimos nosotros. ¿Tú también? A las que tú fuiste. No, yo fui a la escuela 90, Pedro Figari. Esas escuelas eran edificios, edificios que estaban localizados, que eran amplios, que estaban cerrados durante la mitad del año. Porque si hablamos de 180 días del calendario escolar, de un año de 365 días, hablamos la mitad del tiempo del calendario escolar. Entonces, eso estaba de la mano de otro tejido social, que tiene que ver con la familia organizada, que tenía que ver con otras actividades, con las actividades sociales, los clubes barriales. Ese mundo ha cambiado. Entre otras cosas, porque la estructura ha cambiado. Entonces, pensar el calendario escolar ampliando, con otras ofertas también complementarias, como el verano educativo, como la articulación con las piscinas comunales, como la articulación con las actividades de la Dirección Nacional de Deportes, son puntos centrales. Son puntos centrales para poder imaginarse, entre otras cosas, el tiempo y la calidad de lo que sucede dentro de los sistemas educativos. Porque vuelvo, una cosa es la estructura de la familia nuclear, hoy integrada socialmente, y otra cosa es que el 40% de nuestros niños están fuera de los espacios, o que están debajo del índice de pobreza. Y atender a esos chiquilines en escuelas públicas, en propuestas públicas de tiempo y de calidad múltiple, es fundamental para poder llevar adelante una niñez que alcance los logros establecidos. Recuerdo que en el año 2015, el entonces senador Pedro Bordaberri, del Partido Colorado, presentó un proyecto de ley que establecía que el año lectivo de educación inicial primaria, media básica y media superior debía contar como mínimo con 200 días efectivos de clase. ¿Estamos hablando de lo mismo? Yo no sé si esto se puede fijar por ley, no creo que pueda fijarse por ley. Yo creo que esto debe, desde una visión curricular donde la escuela, conjuntamente con el reforzamiento de los conocimientos escolares fundamentales, que vuelvo a lo que planteaba antes de la pausa, estamos en un momento donde se le están licuando los contenidos escolares, y eso es un problema, y esta reforma curricular que se viene en cierne, lo que no puede evitar es el trabajo con disciplinas claras, con disciplinas, con conceptos, con contenidos que sean capaces de ponerse a circular claramente, pero no pasa por la cantidad establecida por ley. Creo que sí comparto quizá con el senador Bordaberri el tema de ampliar el calendario a 180, 190 días. Pero hoy estamos en 180, ¿no? Estamos en 180, a veces menos, 176, 175, pero el gran problema que tiene... Pero entonces estamos hablando de un esquema en el que se iría a, bueno, si hoy son 180, empezando el 15 de febrero se iría a 190. 190 días, no cambia sustancialmente, pero sí, vuelvo, el eje es evitar ese hiato de dos meses y medio de interrupción. Y un punto que Uruguay tiene que, ante ese bien fundamental y escaso que es la infancia, Uruguay debe aumentar significativamente el horario escolar. Bueno, y vamos al otro tema que también quedaba picando, ¿no? Ah, sí, sí, que es política de Estado. ¿Hay que aumentar las escuelas con horario completo? Totalmente. No, no podemos... Es un anacronismo pensar una escuela de cuatro horas. Es un anacronismo, es algo que corresponde a otro modelo, a otro mundo donde la escuela tenía determinados roles que hoy necesita públicamente ocupar, porque otra cosa si no lo ocupa la escuela y no lo ocupa el tejido social público, no lo ocupa nadie. Bueno, ahí, en ese punto, en ese factor, ahí sí que se da una diferencia entre alumnos de instituciones públicas y de instituciones privadas. Exactamente. Prácticamente todos los colegios trabajan en base a doble turno, ¿no? Exactamente. Doble horario. Exactamente. Y se trabajan con una profundización grande en el desarrollo de la enseñanza corporal, de la enseñanza de la educación física, del trabajo físico y una segunda lengua. Entonces, él... Pero hay alguien que no esté de acuerdo en que las escuelas deben ser, en la medida de lo posible, todas desde el tiempo completo. Ese objetivo, creo que lo comparten todos, el asunto es cómo se hace para, ¿no? El tema es escalonar el dinero para... Exactamente. Es un tema presupuestal, básicamente. Sí, es un tema presupuestal y de generación de los recursos humanos para poder sostener eso. Que no significa, por favor, que el pobre Chiquirín esté las ocho horas repitiendo las tablas, aunque padres que me están escuchando, los niños deben saber las tablas de memoria, perdón. Los niños deben saber las tablas de memoria, pero... y deben saber el uso del punto y la coma. No significa trabajar mecánicamente eso. Pero, si ampliar el horario escolar, entre otras cosas, por temas nutricionales, por temas del encuentro en el espacio del comedor escolar, el uso de la segunda... el aprendizaje sistemático de la segunda lengua, que va a definir la capacidad de nuestros niños de integrarse al mundo laboral en el siglo XXI o no. Porque esto tiene también mucho que ver con el modelo de construcción de su vínculo con el trabajo más adelante. Bueno, por eso decía, tengo la impresión de que nadie discute que sería bueno ir a escuelas de tiempo completo en general. El tema es cuándo y cómo. Da la impresión entonces de que esta parte de la propuesta es la que no es de aplicación inmediata, la que cuesta aplicar de manera inmediata. Si depende cuánto esté dispuesto el Uruguay a destinar en la infancia y en la escuela y en los sectores, hubo un fuerte... Digo, las restricciones presupuestales están siempre a la orden del día, siempre están arriba de la mesa cuando se discuten todo eso. Pero, ¿dónde voy a poner los pesitos para que esto pase, Emiliano? Que estábamos calculando en EDUY entre un 1,5 del PBI y un 2% del PBI. ¿Cuántos son? Que son alrededor de 1.700 grados al año. Para lograr esto. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros como sociedad a destinar para esa ampliación del tiempo pedagógico? Y del local y de las condiciones. Porque no se trata, por supuesto, que nuestros niños estén en malas condiciones, ni el trabajo docente sobreexplotado. De lo que se trata sí de generar las condiciones, entre otras cosas, porque acá hay una gran distinción de clase. Las clases medias, el primer quintil que puede elegir, el quintil más alto que puede elegir escuela, ya está privatizando la escuela. El 80% del quintil más alto va a la educación privada. Y de esa educación privada, la extensión horaria es de un 80% también. Entonces, tenemos que los sectores altos, los sectores que saben el valor de la cultura académica, la están marcando como diferencial. Entonces, hay una cuestión vareliana, hay una cuestión del Estado protector, hay una cuestión del Estado garante, que debe asegurar la expansión de la educación en tiempo y espacio, de la educación básica, inicial y media. Ese es un desafío sin el cual no hay Uruguay en el siglo XXI. Bueno, pero bueno, esa parece ser la parte de esta propuesta que llevaría más tiempo concretar, por lo menos de manera completa. Ahí van a pesar las restricciones presupuestales o lo que se resuelva en materia del presupuesto. La otra, la inicial, la de achicar las vacaciones de verano, ¿es así se puede aplicar ya ahora? Por supuesto. Porque ese es un punto. ¿Tú estás haciendo este planteo con la idea de que en febrero de 2022 las clases empiezan en el 15? No, no. Esa es la idea. Yo no tengo ningún tipo de responsabilidad política, gracias a Dios y a la Virgen Santísima, ningún tipo de responsabilidad política pública. En los espacios donde trabajo, lo he propuesto, lo he llevado y lo he defendido, y creo en ello. Sería interesante y lo pongo a discusión, quizá para este año sea difícil de implementar, pero en un país que tiene la demografía más previsible del mundo, si es de interés, se puede llevar adelante muy prontamente. Porque la elección de cargos docentes es una cuestión casi hoy previsible cuántos cargos... Yo ya sé cuántos... Todos sabemos cuántos adolescentes de 15 años va a haber en el 2025 en Uruguay. Pensemos las plazas necesarias para ellos y el tiempo. Bueno, pero entonces, eventualmente, la idea sería que se aplicara ahora, en este verano, yo no sé si es posible hoy por hoy... No, porque esto tiene que ver con la pregunta que yo hacía al comienzo de por qué el planteo se hace en este momento. ¿Lo haces en este momento con la esperanza de que ya rija, de que haya una reacción y las vacaciones se acorten esta vez? Mirá, yo lo hice con la esperanza de que se diera esta discusión. Y no sé si se podrá regir, capaz que esto moviliza y esto moviliza, pero seguramente si hay interés y si prende y si hay apoyos de los distintos actores, nosotros lo vamos a proponer como... Lo vamos a proponer ante los espacios que está generando el gobierno para proponer los cambios educativos. El calendario escolar es uno de los puntos y desde Duy lo vamos a proponer, por supuesto. Porque también está por medio de la pandemia, ¿no? O sea, estas vacaciones podrían ser una oportunidad para reparar, soldar, suturar restos que ha dejado la pandemia, porque este año, 2021, ha tenido distorsión en las clases por ese motivo, ¿no? ¿Y quién nos puede decir que en el 2022 no va a haber otro parate en las clases? ¿Quién nos puede decir, miremos Alemania, miremos hoy lo que está pasando en Europa con la quinta ola del COVID? ¿Quién nos puede decir que el año que viene los niños que han sido los no vacunados no tengan que, y ya hay interrupciones hoy en las escuelas? Y si algo nos dejó la pandemia es que la presencia de la escuela es intransferible. Yo puedo tener la mejor educación en plataforma, pero la presencia del niño, la experiencia del niño, con sus compañeros, con sus maestras, con la vida escolar, es insustituible. Entonces, podría ser. ¿Es tu aspiración que ocurra este verano ya? No, yo no me llamaría aspiración. En el marco de lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer. Después corre por cuenta de las autoridades públicas. Vuelvo a la bandeja de entrada de los mensajes de WhatsApp y tomo este que es el último o el penúltimo mensaje que llegó. Lo manda Laura, dice. Al maestro Mir, excelente pienso, dice. Propongo. Y vienen seis puntos. Excelente. Seis puntos. Me encanta, me encanta. Uno, que sea focalizado y obligatorio para los más rezagados. Si no, no se nivela con los más avanzados. Dos, que las clases comiencen el 15 de enero de cada año. No, no. Tres, se necesitarían menos docentes si concurrieran todos. Cuatro, que se convoque a estudiantes avanzados del IPA para esto con la guía y tutoría de docentes profesionales. Quinto, que se organizen actividades que incluyan a los padres o tutores de esos niños y jóvenes. Sexto, crear una historia, un archivo que refleje el proceso de aprendizaje y que vaya personalizando su caso como ya se hace en el sistema privado. Mira, este mensaje de Laura, todo lo estructurado que apareció. Fantástico, Laura. Y es un ejemplo nada más de todo lo que está llegando, incluyendo la cantidad de objeciones también. Eso es buenísimo. Entonces, te menciono estos ejemplos por el lado de la propuesta, del enriquecimiento de tu idea, pero enseguida vamos a ver también los cuestionamientos. Estamos esta mañana en perspectiva con Juan Pedro Mir, maestro, director de inicial y primaria en el Colegio Nacional José Pedro Varela, integrante del comité académico de Edu UI 21, docente de pedagogía y análisis pedagógico de la práctica docente en los institutos normales de magisterio, que fue además director de educación en el Ministerio de Educación y Cultura entre marzo y octubre del año 2015, comienzo del tercer gobierno de Frente Amplio. Bueno, estamos hablando sobre su propuesta, esta que ha lanzado y que está siendo debatida en redes sociales, en los medios, de achicar las vacaciones de verano en la educación, particularmente en la escuela, en educación primaria. Veamos objeciones también, porque digo, hay, y unas cuantas. Varios usuarios en Twitter, por ejemplo, y hay oyentes ahora, sostuvieron que achicar las vacaciones implica dificultades operativas. Por ejemplo, uno escribió, vacaciones en realidad son 30 días, lo demás, para nosotros, son mesas de examen y elección de horas, es decir, exámenes y elecciones de horas demoran el inicio de clases. ¿Respuesta? Me parece que se responde solo, si la cuestión es mesas de exámenes y elección de horas, hagamos la selección de horas y pensemos los exámenes de manera que no obstaculicen lo central, que es el tiempo pedagógico. No puede ser un problema el tema del examen. Inclusive, tiro más de la cuerda. Pero, ¿y el descanso de los docentes? No, el descanso no. ¿Cómo queda? ¿Cómo se ubica entonces en unas vacaciones más cortas, donde por otro lado aparecen estas obligaciones? Lo que uno no entiende es cómo en Uruguay la elección de horas no se hace en el periodo anterior. Nosotros ya tendríamos que tener las elecciones de horas, ya sabemos la cantidad de muchachos que va a haber el año que viene en cada uno de los grupos. Ya lo sabemos, porque tenemos una demografía absolutamente previsible. Entonces, el desafío es organizacional de que la elección de horas se pueda hacer a partir en el año previo. Y después, las mesas de exámenes. Ahí en secundaria es un tema del cual, por eso yo trataba de no meterme mucho en el tema de secundaria, porque no es un tema que manejo competentemente. Pero vale la pena preguntarse si no podemos hacer el esfuerzo de sistematizar o de ampliar el tiempo donde nuestros adolescentes están en su casa con actividades que no necesariamente son saludables o son de integración social, y sí proponerles espacios de educación dentro de los espacios escolares. En todo caso, estas objeciones o estos detalles que plantean estos estudiantes valdrían para secundaria. En primaria no existe. No existe ese primaria. Y son razonables. Estas dificultades no están. No están. Por este lado no habría inconveniente para avanzar. Después, están los planteos a propósito de la infraestructura de los institutos. Si se va a dar clases o si va a haber más días de clases en el verano, tiene que existir, por ejemplo, el acondicionamiento térmico, tanto para docentes como para alumnos. Claro. Y vaya, si es posible hoy por hoy, pensar en el acondicionamiento térmico y el acondicionamiento físico, y pensar a largo plazo una política educativa que necesite de qué manera invertir. Hoy un docente comentaba de las escuelas icónicas del interior. Bueno, eso fue un país que pensó un modelo de establecimientos educativos que eran adecuados a su contexto. Hoy, ¿podemos hacer eso en una mirada a 10, 15, 20 años? Yo creo que sí. Después, acortar las vacaciones en la educación perjudica al sector turismo. Eso aparece por varios lados, ¿no? Te lo han contestado en Twitter con tus mensajes. Lo están planteando varios oyentes acá. Por dos lados, ¿no? Por dos lados. Unos oyentes dicen, y las familias que terminan tomándose su licencia, por ejemplo, en la segunda quincena de febrero, ¿qué ocurre con esas familias? ¿Qué ocurre con los niños de esas familias si las clases empiezan antes? Esa es una parte de la cosa. La otra parte es, si las clases vuelven a activarse a mediados de febrero, se achica el periodo en el cual el sector turismo puede obtener sus recursos, puede hacer su negocio. Nadie quiere sacarle, por supuesto, la comida a otro, ¿no? Pero está bueno que el Uruguay piense turismo o educación. En este caso, además, el turismo, las formas de turismo, no se acaban en la segunda quincena de febrero. Tenemos cada día más, hay posibilidades de cortar las actividades en vacaciones de turismo, la Semana Santa, Semana de Turismo, las vacaciones de julio, vacaciones de septiembre. Hay que buscar formas donde, por supuesto, que el encuentro y el encuentro y el turismo como un derecho humano, como diría la ex ministra Lilian Kechichian, sea parte de la realidad y el tiempo en familia. No se trata de sacar a los niños de la familia. Pero ya desde, vuelvo al ejemplo, desde cuando se plantó la obligatoriedad de la escuela, el argumento era, se saca a los niños de las actividades familiares. Y bueno, esa tensión es parte que nos acompaña. Otros oyentes, entendiendo la argumentación, ponen el foco en lo que ocurre durante el año. No en la pausa del verano, sino en las pausas que terminan dándose a lo largo del año. Por dos razones. Ausentismo docente, paros. Medidas gremiales de paro o huelga, ¿no? Sí. Ahí también se altera, digamos, la continuidad. Y en secundaria pasa algo que es absolutamente loco, que es que se interrumpen las clases de los muchachos porque los profesores tienen reuniones de profesores en otras instituciones. ¿Cómo es eso, perdón? Claro, muchas veces los muchachos en secundaria no tienen clase con determinados profesores porque esos profesores a su vez tienen reuniones de profesores en otros centros educativos. Y la interrupción del proceso educativo es uno de los principales problemas en las fallas de aprendizaje o en las fallas de enseñanza. La no secuenciación y la no consecución rítmica de los procesos de enseñanza es un obstáculo muy importante para los logros educativos. Yo estoy de acuerdo con el oyente que ese es uno de los puntos que el sistema tiene que tomar. Ojalá los gobiernos logren con los sindicatos acuerdos para que se minimice la cantidad de retenciones y de paros en la vida escolar. Ojalá. Porque se logran los acuerdos entre las autoridades y los sindicatos en épocas de vacaciones de manera de no sustituir y de no generar interrupciones que perjudican, por supuesto, a los sectores más desfavorecidos. Y después aparecen las críticas de tipo político o los llamados a la autocrítica. A ver. Siendo que tú fuiste jerarca durante el gobierno anterior, la pregunta es por qué el Frente Amplio no impulsó este tipo de medidas. Mi tiempo de jerarca fue de ocho meses, así que tuve poca posibilidad de establecer, pero creo que es una posibilidad. Pero a ver, la pregunta podría ser, ¿cómo viste lo que el Frente Amplio hizo o no hizo en esta materia? El Frente Amplio hizo cosas muy interesantes, por ejemplo, el desarrollo y la profundización del verano educativo, que fue una política de... el primer del padre del actual presidente, el primer de Luis Alberto Lacalle. Después la continuó el gobierno de Sanguinetti con el verano educativo, verano solidario, y después la continuó el Frente Amplio con propuestas muy interesantes ampliando las obras en verano educativo. Creo que es un debe, es un tema tabú para muchos sectores, inclusive para la izquierda, es un tema tabú de ampliación para no compararse supuestos conflictos con los docentes. Pero creo que es parte de una autocrítica, de una revisión, en una mirada republicana de la defensa de la educación pública, porque esto es construir educación pública. Si tú me permitís un minuto, como maestro, que es el oficio central que amo, que creo cada vez más importante, tenemos que seguir pensando en que la educación profundice los conceptos y las habilidades y los conocimientos de todos los niños. y prender las alertas en torno a una visión educativa que se centra en el divertimento, en que la educación debe estar para divertir, para simplemente hacer pasar el tiempo, que la educación debe exigir cada vez menos para que todos puedan ingresar en determinados puntos y no se traumen, entre comillas, para lograr determinados, si no logran determinados objetivos de aprendizaje. Ese camino de un discurso falsamente progresista en educación es un punto que vale la pena discutir porque se nos juega, se nos juega, se nos juega parte de la capacidad de reparto del conocimiento en los próximos 20 años. Juan Pedro, gracias por acompañarnos esta mañana en este otro espacio del programa. Si nos da la vida, si el equipo resiste, vamos a recopilar los mensajes de los oyentes. Creo que está bueno poner todo ese material donde hay ideas, objeciones, propuestas, como complemento de esta entrevista cuando la publiquemos en la web. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Volvemos sobre el tema en cualquier momento.